Si pensabais que Ramón os emocionaba... Era más fácil salir a tocar el tambor que esto, pero bien, no, es una alegría muy grande, puedo ser hermano mayor del nazareno y de honor, y puedo estar con toda la gente que tengo amistad, y esta noche puedo pensar en la gente que está, la que se ha marchado y bueno, bien. He tenido suerte porque cuando fue 50 aniversarios era al cabo, cosas de la vida, y ahora cuando es 60 aniversarios soy hermano de honor. Una cosa que no me esperaba, yo me ha llegado y me esperaba que algún día me tocara el de turno, que va por lotería, 50 años cabo de banda y 60 hermano de honor. O sea, más feliz yo ya no, pues sería más un nazareno como yo de toda la vida, llevo desde los 12 años saliendo. Pues ha sido uno de los años que más emociones estamos viviendo. La imposición de la capa en el hermano de turno y hermano de honor es un acto muy emotivo, muy familiar, y yo creo que es el acto previo y la culminación a una carrera, en este caso con Ramón, de merecimientos, como le he dicho anteriormente, de defender mucho las tradiciones, tanto en Alcañiz como fuera de Alcañiz. La verdad es que de momento se está desarrollando todo dentro de la normalidad, cumpliendo los horarios, y con mucha emoción. Desde muy pequeña salía llevando una vela, luego tres años me aventuré sacando una corneta, que fui la primera mujer en sacar una corneta en la banda, y siempre en principio como una vela. Tengo un momento muy especial y es, además siempre lo he vivido, y es el momento que llega el nazareno a la plaza de España. Si tienes la suerte de que en ese momento que tú pasas con la vela, toque la marcha real, la banda, cuando pasas el nazareno y tú estás al lado de la vela, es muy emocionante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!